Yo siempre dije que en este canal podemos hacer de todo un poco y hoy no va a ser la excepción, así que nos vamos a volver cocinero el día de hoy y vamos a hacer empanada de harina. Por acá ya tengo mi harina, no vayan a pensar que es helado, aquí yo guardo mi harina. Tengo el medidor aquí para medir la azúcar, la harina y toda esa vaina. También tengo para hacer el relleno, tengo aquí aceitunas y esta, no sé cómo le dicen, repollo o col. La carne molida está ya descongelándose porque está más duro que tu corazón. Así es que vamos a lo que vinimos y espero que te quedes hasta el final de este video y suscríbete a este canal, por supuesto, no es ninguna molestia y es gratuito. Tenemos que medir la harina a la cantidad que obviamente vamos a utilizar para no desperdiciar en masa. Así que vamos a ponerlo 300 gramos de harina. Vamos a comenzar ahora. Listo. Estoy muy nervioso porque después de mucho tiempo voy a hacer algo, no sé. Les cuento que cuando yo estudié gastronomía aprendí muchas cosas y me doy cuenta que si no practicas las cosas te olvidas y esto es mi caso, que me olvide de casi todo lo que he aprendido y tengo que hacer cosas recordando a veces mirar videos para acordarme, no porque voy a copiar el tip, sino para acordarme de todo lo que he hecho. Para hacer esta masa necesitamos mantequilla, no a temperatura ambiente. Tiene que ser mantequilla que está congelada, no tan dura ni tan suave, o sea, tiene que estar en una consistencia muy densa para poder mezclarlo con la harina y que quede así como un tipo de arena de mar. Vayan sabiendo que yo no les voy a dar tanto las medidas porque recuerden que yo las cosas que he aprendido me he olvidado, entonces estoy intentando recordar, así que no me critiquen y mejor aporten sus conocimientos. Ahora vamos a granear esta de aquí, la mantequilla con harina con nuestras manos. Obviamente tus manos tienen que estar limpias y no que hayas tocado cosas por ahí. Así que vamos a meternos los 10 mandamientos. También me estaba olvidando de algo muy importante que es para dar sabor y consistencia a la masa. Es una cucharadita de azúcar. Como dije, no les voy a dar medida. Simplemente ustedes van a mirar y para que ustedes tengan más o menos la idea de cómo hacerlo. Y también calculadamente una cucharadita de sal. Esta medida es, ojo de loca, no se equivoca. Bueno, estoy tan nervioso que todo lo estoy haciendo al revés que hasta me he olvidado de ponerle el polvo de hornear. Así que vamos a poner, porque no es tarde todavía, una cucharadita. Como pueden ver, aquí ya la harina está graneándose con la mantequilla que les estoy mezclando. Así más o menos les tiene que quedar. Graneada les digo porque queda así como un tipo arena de playa. Y después ya viene que es el líquido que va a ser el huevo. Y si el huevo no es suficiente, si sus masas aún no se llega a unirse bien y está muy seca, pues les recomiendo utilizar agua helada. Ahora pasamos a batir los dos huevos que le faltaron a tu ex y que te dejó encima, que te puso los cachos. Listo. Lo batimos así nomás, un poco. Y después ya vamos a proceder a unir este líquido con la harina que está ya lista ya, mezclada con la mantequilla. Aquí ya es el momento ya de vaciar los dos huevos a la harina. Lo vaciamos todito, todito. Ahora sí vamos a mezclar eso, esto. Así muy bien. Y después ya van a ver cómo queda la masa. Y este tiene que ser amasado hasta que deje de pegarse en la mano. Parece que yo le atiné. Me parece que la masa está en una muy buena consistencia. Así que vamos a continuar amasándolo hasta que deje de pegarse en la mano. Ahora que nuestra masa está así consistente, libramos esta zona para darle un poco más de elasticidad. cuando ya están listas ya, cuando los moldeamos para rellenarlos, no se partan. Ahora sí, nuestra masa está lista. Como pueden ver, no se pega en la mano. Y como recomendación, no vayan a tomar esto como un tutorial o tips. Porque mi idea es también hacerles llegar si es la primera vez que lo vas a hacer para que te identifiques conmigo. Porque ya a pesar de que yo tengo conocimiento, estoy nervioso de hacer esto. Ahora sí, vamos a ponerlo en una bolsa. Y lo vamos a meter a refrigeración durante 20 minutos. Y mientras tanto, ya vamos a hacer la carne para el relleno. Aquí ya tenemos picado una cebolla roja, un diente de ajos, una hojita de laurel. También le vamos a aderezar con comino, romero y sal. Con eso es suficiente para esta cantidad de carne que tengo aquí para hacer el relleno. Y también voy a picar esto, este repollo, para mezclarlo juntos con la carne. Y aumente un poquito más el volumen. Ahora sí, vámonos. En una sartén así profunda, vamos a hacer el aderezo. En este punto ya mi cebolla se está cristalizando. Y también ya le voy agregando el diente de ajos. Una vez ya mi aderezo está listo, ahora sí vamos a poner la carne molida que hasta ahora no termina de descongelarse. Lo ponemos así. Ahora sí, mi relleno está listo. Miren cómo quedó. Delicioso. Solamente falta agregarle la aceituna. Tú le puedes agregar de relleno lo que tú quieras. Huevo, fruta, lo que tú quieras. Va a quedar bien. Ahora vamos a pasar a rellenar y meterlos al horno. Y después de esperar que se enfríe y comerlos de una vez. Después de un largo trabajo, por fin hemos terminado de rellenar todas las empanadas. Sí, aquí están. Me quedaron así más o menos. Les cuento que tuve que padecer porque hace mucho tiempo no lo hacía. Así que me era muy difícil encontrar una maña como para pegarlos, como para que no se nos abra cuando se les meta al horno. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse al canal, regalarme un like o compartir este video. Recuerden que este video no es un tips o un tutorial que yo les quiero dar. Es simplemente como un pasatiempo para compartir todos mis dones de la gastronomía supuestamente. Y bueno chicos, nos despedimos. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Cuídense. Buen trabajo para todos. Y sobre todo, hagan un buen trabajo para que tengan un día excelente y un futuro excelente también. Nos vemos. Nos vemos.